Llegaron a la ciudad de Chihuahua las primeras 18 unidades del sistema Vivebus, la plaza mayor de la capital del estado se pintó de rojo ya que fue todo un acontecimiento ver que se va consolidando la idea que es todo un sueño para los chihuahuenses, un transporte colectivo moderno, eficaz, cómodo y económico. Se hizo un recorrido por el sector sur partiendo de la terminal hasta la plaza mayor a donde el primer autobús en llegar fue el conducido por el gobernador César Duarte. Sonriente y divertido se mostró el jefe del ejecutivo como operador del pesado autobús. Al llegar la señora Duarte felicitó cariñosamente al operador, su esposo César Duarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!